Con la idea de poder compartir con ustedes, no solamente un momento de tiempo, pero también poder traerles un regalito, poderles hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para demostrarles que ustedes también pueden y tienen el derecho de poder levantarse un día. Porque venir a la escuela no es solamente lo que mi papá me dijo. Venir a la escuela tiene que salir del corazón para que ustedes puedan entender que un día ustedes pueden ser, no solo como nosotros, pero mejores todavía, abogados, doctores, cirujanos, profesores, no solamente, ¿cómo? ¿Bomberos? ¿Policías? ¿Enfermeros? Entonces, él es un enfermero, él trabaja en las ambulancias en los Estados Unidos. Él solamente es pastor, pero él es pastor, pero también es bombero, trabaja en las ambulancias. Yo trabajo en una compañía que hace café, pero también soy pastor, para que se den cuenta. Ok, antes de empezar quiero saber el nombre de todos ustedes. ¿Ustedes me pueden escuchar? Ok, cuando yo les pregunto también quiero escuchar su nombre. No me vayan, si yo les pregunto me hacen, porque no entonces lo escucho, quiero decir, Julio, para que yo sea, ok. Vamos a empezar por aquí, ¿cómo te llamas? Diego. Elvira. Elvira. Luis. Luis. Ingrid. Israel. 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 ¿Cómo te llamas? Suleyni. Suleyni. Suleyni, ¿tu nombre? Suleyni. Suleyni. Anderson. Anderson. Brian. Eugenio. Eugenio. Paula. Paula. Josué. Josué. Lama. Jefe. Madre. Bruce. Bruce. Bruce Lee. Bruce Lee. Santos. Su. Al. Hilder. Hilder. Manuel. ¿Cómo? Bilma. Bilma. Osprey. Osprey. Ok, ¿cómo me llamo yo? Julio. 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 Carlos. Carlos. Sí, sí. ¿Y él? Julio. No, se llama Jim. Sí. ¿Y él? Julio. Roberto. Julio. ¿Qué decimos tan malos? Y ella se llama Amanda. Amanda. Digan, hola. 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 Ok. Él le va a leer algo. Va a leer algo de la bienvenida. Después va a platicar con ustedes. Ya después les vamos a dar su regalito. Les digo la verdad, no es un montón. Es una cosa chica, pero viene de corazón para todos ustedes. Y estamos pidiéndole a Dios el próximo año y podamos regresar con cosas mejores. ¿Este grado es? Cero. Cero. Gracias. 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 Hola. 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 ¿Está aquí por favor? OK. Where's the box? Hola. Buenos días. Uh, when I actually took Spanish in high school, cuando él estudió español en la escuela, my teacher gave me the name Julio. El profesor, por alguna razón, lo llamaba Julio. So, when I speak Spanish, cuando él habla español, I say, me llamo Julio. Me llamo Julio. Él dice que se llama Julio. El profesor es, estaban correcto, se llama Julio. Así. Uh, so I'm glad to be here today. Está contento de estar aquí con ustedes. I'm glad to get to see you all today. Está contento de verlos a todos ustedes. Does anybody watch football? ¿Alguno de ustedes están viendo el fútbol? Sí. Sí. You go to the football? Sí. Yeah. Me también. Me también. But there's also, there's American football. Anybody know what that is? También hay otro fútbol que se llama fútbol americano. ¿Ustedes saben parecer? Sí. They're throwing football. Cuando ellos tiran la pelota con la mano, instead of kicking, y corren, y se pegan, y se tiran. Este es fútbol americano. So when we look at them, sometimes when we look at the people in the stands, you see people holding poster boards up. And they say all kinds of different things. Y dicen toda clase de cosas, como, yo quiero a America, o, yo quiero a Real Madrid. ¿Me entienden? ¿Leí esos cantores? Okay. Yes. Okay. Well, sometimes we see some that say Bible verses. Algunas veces vemos que tienen versículos de la Biblia. And the one that we commonly see is John 3, 16. Y el que más se ve es el de Juan 3, 16. ¿Quién de ustedes sabe qué dice Juan 3, 16? Does anyone know that verse? ¿Alguno de ustedes lo sabe? No? No. Okay. Okay. Well, I want to read that verse to you. It says, For God so loved the world. Porque Dios salvó tanto al mundo. That he gave. Que Dios is only begotten son. Único hijo. That whoever believes in para que todo aquel que crea en él would not perish. No se muera. Pero más tenga una vida eterna, una vida larga. It's important to understand what this verse says. Es muy importante reconocer lo que esto quiere decir. Because God is our creator. Porque Dios es nuestro creador. He made each and every one of us. Él los hizo a cada uno de nosotros. He made all of us in America. Él nos hizo a todos nosotros in America. ... Él los hizo a todos ustedes en Guatemala. Él nos hizo a todos ustedes en Guatemala. Él nos hizo a todos ustedes en Guatemala. Él nos hizo a todos en Guatemala en el mundo. Lot